¿Te imaginas cómo sería una ciudad diseñada a partir de conocimientos astronómicos? Ya existe y es un auténtico tesoro. Se trata de la ciudad prehispánica de Uxmal, ubicada en la península de Yucatán, 62 kilómetros al sur de Mérida y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996. Uxmal fue fundada hacia el año 700 y llegó a contar con cerca de 25.000 habitantes. Sus edificios, construidos entre los años 700 y 1000, están dispuestos en función de los profundos conocimientos astronómicos de los mayas. A diferencia de otros pueblos prehispánicos, Uxmal no fue trazado geométricamente. Su espacio se organizó a partir de fenómenos como el ascenso y descenso de Venus y se adaptó a la topografía del lugar, constituida por numerosas colinas. El edificio bautizado por los españoles con el nombre de Pirámide del Adivino domina el espacio del centro ceremonial. Los monumentos de refinada arquitectura están ricamente ornamentados con motivos simbólicos y con esculturas que representan la cabeza de Shaq, el dios de la lluvia. Los mayas llamaban a esta región Puc, que quiere decir Cerro. La arquitectura Puc se caracteriza por la división de las fachadas en dos elementos horizontales. La parte inferior es simple. El nivel superior, en cambio, está ricamente decorado con motivos simbólicos. Su riqueza iconográfica es una expresión de la sofisticada cosmología maya y de una estrecha relación con su medio ambiente. La infección a este locura. La infección a este locura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Patrimonio Cultural de la Humanidad.